Y aproveché para venir a presentarle a Barranquilla mi nuevo sencillo Siempre Juntos, al lado de Herencia de Timbiquí, la banda del favor del momento que además se trajo la viña de plata de Viña del Mar entonces estamos muy contentos de promocionar este sencillo al lado de esa banda porque es un sencillo que habla sobre ese amor que a pesar de las dificultades, a pesar de que la sociedad dice no entonces sí, sí se puede amar, sí se puede estar con esa persona que no quiere así sea también Dios, cualquier cosa que uno ame, que a la gente le diga no uno tiene que decir que sí porque el amor es más grande que todo y vencido un himno a amarse a uno mismo y amar a la persona que lo quiere Bueno, Coraje, 18 canciones, mi tercer disco disco que además lo concluyo en la Sierra Nevada de Santa Marta donde llevo 10 o 3 años allá tenemos un hotel, un lugar donde hemos conectado mucho con la naturaleza tenemos nuestra propia huerta, tenemos que igual más una fundación que se llama Coraje, igual que el disco, donde trabajamos de la mano con las indignas para crear prendas de ropa espectaculares, mochilas y con eso les ayudamos a ellas en llegar a la salud también tenemos una biblioteca que estamos haciendo y estamos también ayudándoles con crear una huerta muy grande llena de árboles frutales al lado del río Palomón Bueno, me encanta dirigir y precisamente te estaba contando que el video del Joe de Arroyo, el último video que él hizo tuve la oportunidad de dirigirlo esta noche nuestra en el Castillo Salgar y de ahí he venido dirigiendo todos los videos que saco porque me encanta la parte visual, estudié cine 5 años y de ahí he venido dirigiendo todos los videos que saco y que por eso me vine a vivir acá para explorarla y ser una vocera de Colombia en el mundo Bueno, invito a todos mis seguidores aquí en Parranquilla una ciudad llena de creatividad a que sigan su intuición, a que se conecten con la madre tierra que vengan a Paramina y que además sientan que todo lo pueden hacer con la madre tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!